Hola, este simple poema o como lo queramos llamarlo, lo escribí un día en el que mi amiga, concretamente mi amiga Tere, se presentó así, de repente en casa y por la noche, lo escribí, fue un día 9 de octubre del año 93. Tere es una amiga mía, nos conocemos desde la infancia y espero que, bueno, más que esperar, estoy segura que nuestra amistad durará toda la vida. Lo titulé Amiga, vente conmigo. He visto hoy la tristeza en tus ojos, el cansancio acomodado en tu voz y la apatía hospedada hasta en tus uñas. Te he preguntado por qué y me has mirado con la vista perdida en el infierno que las horas grises barnizan sin pincel. Amiga, yo también he vestido esa mirada donde ni las lágrimas te brindan su presencia. He dibujado en mis días muchas horas petulantes de una amarga soledad. He caminado sola, mordiendo al viento, en un intento de robar su aroma y hacer de él una leve compañía que adormeciera mi camino sin pisadas. He estado a veces tan sola que al mellar atrás veía que ni mi sombra me acompañaba. Iba meciendo quimeras día a día para acostarlas después en el desván que mi verdad desnuda me decoraba sobre el lienzo de mi callada rutina, rota a veces por un adiós inesperado, un adiós sin regreso teñido de muerte o un adiós anunciado sin billete de vuelta. En los trece he llorado y he apretado los dientes. A través de los años he aprendido a aceptar a mi vida de grietas, pero al fin compañera que, aunque a veces odié y la quise hacer tumba, ignoró mis desprecios y siguió a mi lado. Si ella ha perdonado todas mis torpezas, ¿por qué voy a negarle yo ahora mi mano? Yo, que tuve hambre de amigo sincero y que en el espejo escupí a mis fallos. Amiga, queramos honora, la vida es así, una cascada de alegría impetuosa, un volcán de dolor enfurecido, un beso, una grieta, una caricia, un adiós. ¿Sabes? Ahora cuando río, guardo un poquito en el forro y banado del corazón, y cuando alguna arteria derrama llanto, descoso los inillos de cuando fui feliz. Por favor, regresa esa mirada a tu presente, invéntate si quieres algún camino donde el hambre se encuentre ya sepultado, donde la guerra sea ya solo historia, donde solo el amor sea el pasajero que abrinque en los bolsillos del corazón. Me gusta, sí, me gusta ese sendero, lo tengo que encontrar, vente conmigo.